Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados del Superastro Sol. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4270 Superastro Sol para este lunes 13 de junio. Supervisa nuestro sorteo, delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan ya las baloteras. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces el apostado si aciertan las 4 cifras y el signo zodiacal mil veces el apostado. Juega por el acumulado más grande del chance en Colombia. Atrévete a ganar con chance millonario. Su número es 2, 7, 3, 6, el signo, el signo es cáncer. Verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 2, 7, 3, 6, cáncer, 27, 36, signo cáncer. ¿Delegado es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los... No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias!